Un amigo de los buenos es el nombre del último sencillo musical lanzado por el artista Miguel Vaquero, canción que fusiona la música ranchera con la popular. Yo llevo ya cinco años trabajando profesionalmente en esta carrera musical bajo el nombre artístico de Miguel Vaquero, sin embargo llevo cantando casi que toda mi vida, desde que tengo más o menos 11 años estoy cantando, soy un gran amante de la música popular, gran amante de la música ranchera, de la música mexicana y he tratado precisamente de fusionar estos dos géneros desde que inicié mi carrera musical, he tratado de hacer música popular pero con aires muy mexicanos. Nos venimos con una nueva canción que cae como anillo al dedo primero para este mes de septiembre que estamos en el mes de amor y amistad y segundo para toda esta época de la pandemia se llama Un amigo de los buenos, dedicada precisamente a todas aquellas personas que han estado ahí para ti incondicionalmente aún en los momentos más difíciles. Los hermosos paisajes campesinos del municipio de La Unión, tierra natal del artista, fueron elegidos para rodar el video y consolidar con la imagen el bonito mensaje de esta canción. Grabamos el video en La Unión Antioquia, yo tengo mis raíces ahí en La Unión Antioquia, entonces quisimos grabar el video allí en esta hermosa tierra, en unos paisajes espectaculares y en el video incluimos a toda la banda y a toda la agrupación de Miguel Vaquero. El mensaje que quiere transmitir esta canción es simplemente que todas aquellas personas que están ahí al pie del cañón acompañándote en los momentos difíciles tienen que tener un reconocimiento. Esta canción es dedicada precisamente a todos aquellos amigos, los amigos de los buenos. El próximo 19 de septiembre Miguel Vaquero se presentará en San Antonio de Pereira. Además, este joven artista invita a todos sus seguidores a estar pendientes de las redes y apoyar su talento. Ya tenemos una presentación para el próximo 19 de septiembre en San Antonio, estaremos en San Antonio con toda la agrupación de Miguel Vaquero y seguimos haciendo giras promocionales con un amigo de los buenos aquí en Miguel Nacional. Bueno, a todos, primero les mando un abrazo enorme, les mando un saludo muy especial, los invito a que nos sigan en redes sociales, aparecemos en Instagram como Miguel Vaquero Oficial y en las demás redes sociales, lo que es Facebook, canal de YouTube, todas las plataformas de descarga musical, aparecemos simplemente como Miguel Vaquero.